No, ya nos están balconeando acá, qué tranza. Solo es para refrescar un poquito. Esta canción se llama Oye Bebido y dice así. Oye Bebido y dice así. No tengo dinero, me la acabo en alcohol un día más. El cantinero me llama y me dice ya van a cerrar, pues ya amaneció. Y yo acabo de empezar, mi hígado enfermo. Hasta una cirrosis me ha de provocar y no sé si el alcohol a ti te regresará. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! Y mis amigos están aquí para acompañarme Y yo le mi saxofón Amigos me dicen ya no sigas más Ellos no saben lo que me va a pasar Sigo pensando en esta dura realidad Cada que te veo me provoco una ansiedad Imagino a tu lado volver a estar No sé si el alcohol te regresará Y no sé si el alcohol a ti te regresará ¡Sí! ¡Como! ¡Como no! ¡Como no! Estamos de regreso La Malagueña aquí en Radio Guaraches Por la señal mezcal ¡Qué chingón! ¿Cómo se llamó esta rolita la malagueña? ¡Como no! ¡Como no!